Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, el comentario de Eliud que molestó e hizo perder a Matty Álvarez contra Evelyn. Siguen los problemas del equipo rojo y estando tan cerca de la final eso podría ser decisivo en la competencia. Hexatlón al estar está viviendo sus últimas semanas y prácticamente desde los primeros enfrentamientos la relación de Matty Álvarez y Evelyn Guijarro ha dado mucho de qué hablar, no solo con el público. Los mismos atletas rojos han señalado en muchas ocasiones que está afectándolos. Ya han pasado semanas desde que fue más que evidente que Matty y Evelyn son más cercanas de lo que se creía al inicio de Hexatlón al estar y constantemente se dan algunos detalles. El último fue por parte de la tricampeona que, en el duelo de eliminación, decidió darle una de sus vidas. Como eso, han sido muchas las cosas por las que el equipo rojo ha acusado a Matty de traicionar al equipo y siempre favorecer a Evelyn. Pero la atleta siempre se ha defendido de las acusaciones y ha llegado hasta enfrentar al equipo rojo. Eliud podría ser el culpable de que Matty perdiera. Una de las acusaciones más comunes sobre Matty es que constantemente da ventaja a Evelyn y que ella tiene esa estrategia muy clara para ganarles los puntos y aunque se ha defendido y negado. Estas acusaciones la molestia entre los rojos continúa. Se nota en el último enfrentamiento en el que Matty fue derrotada por Evelyn en las pistas en el que un comentario de Eliud Pulido sacó del juego a su compañera. Ya me quedé pensando de que estoy tirando mal, estoy tirando mal, van a pensar. No van a pensar porque escuché a Eliud decir eso, no sé por qué lo dijiste. Matty aceptó que con ese comentario, que se estaba dejando ganar, que ya no se sentía bien y cuando fallaba los tiros era en lo único en que pensaba. Eliud declaró para las cámaras de Hexatlón al estar y a Matty que él lo que había dicho era que Evelyn le iba a regalar el punto a los rojos, porque Sniper estaba haciendo tiros muy malos y muy lejos de su estilo de juego. El caso es que el equipo rojo sigue fragmentado, a pesar de ya ser solo tres competidores y que Matty se sigue enfrentado a muchos problemas con su relación con Evelyn. Serán en los siguientes retos de Hexatlón al estar cuando se vea hasta dónde llega la amistad de las atletas.